¿Por qué se le está metiendo esa idea de abogado que usted menciona divorcio? Y que yo sepa, a Carmelo nadie se lo está pidiendo. Pero a mí, ¿y quién le está pidiendo eso, pues, Carmelo? Ay, de veras, Carmelo. Yo quiero un bien para usted. Ya le da que tiene, como que ya lo está perdiendo hasta el cerebro. Yo quiero un bien para usted porque tengo el ganado, mire, para que a usted... Ay, Carmelo, ¿cuántas veces en la vida ha salido que yo soy interesada? Yo amo a la persona por lo que es, no por lo que tiene. No, yo no te digo eso, ¿verdad? Ah, no, y eso me está dando insinuando que yo... No, pero usted ya no va a andar dejando conmigo. Busque mujeres por donde quiera, Carmelo, interesada. Yo no, yo soy una mujer de hogar, que amo. ¿Y cómo la voy a olvidar a usted, Carmelo? La verdad es que yo no sé ni qué hago perdiendo mi tiempo aquí escuchando tonterías suyas, Carmelo. Como tonterías. Ni que el hombre que amo me está esperando con agua que le va a venir a traer. Y yo la amo también. Ay, pero ¿qué cosa verdad que yo no siento, sino que por usted siento una cosa que ya no sé ni qué vamos a decirle de lo que me hizo? Siento odio por usted, Carmelo. Sí, yo por usted, mi amor. Ay, que es una cosa abusiva. Yo no sé. Ya, quédese. Déjame irme siguiendo. Estamos abusivos, ¿qué? Estamos abusivos, ¿qué? ¿Y qué vino a hacer para allá, pues? Es que nadie me está pidiendo ayuda, Carmelo. No, nadie me pidió ayuda. Mi espejo no, ¿por qué es Carmelo? Nadie está pidiendo que me venga a dejarlo. Sí. Sí, sí, sí. No, buen día, buen día lo voy a meter en la casa, pero déjame ir pasando. Ay, qué mentira, güey. Yo no, no se me quedan. Ay, sí, él se me cuida. Ay, sí, él se me cuida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que está la avenida. Ella se hace así, pero... Vamos a ver. Mamacita. Vamos a ver. Bueno, no sé si. Pero yo un día tengo que ver aquí. Yo dije que yo un día la iba a hacer. Pero quiero salir, ¿no? Como lo cuento. Ay, qué bebé. Yo me tengo. Viejito, viejo, que se quiera. Ay, cómo le ocurre este anciano andarme viviendo si yo voy. Yo tan feliz aquí. Hasta escondiéndonos en este momento. Cuando viene a salir. Está mal aire por aquí. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Quisiera agarrarlo así. Ay, qué mal, qué bebé. Ay, yo tan feliz. Diciendo con Darwin. Ay, mira, esta zona tan linda. Lejos de él. De la tanta gente que nos quería destruir el hogar. Y que no nos casáramos. Y con que me vengo a hallar con este carmelo aquí. Ay, qué voy a hacer. Ay, qué bebé. Mira, está ahí. Si me hubiera querido agarrarme y meterme a la pila. Y yo me voy a hacer un pequeño pequeño. Dios mío, ya me dé espacio. Imagínense. Yo. Viejiendo vivir la vida solita por acá. Con Darwin y mi familia. Y miren él. Ay, qué mal. Será que anda vigiándose la que de verá por aquí. Yo no le creo. Dice que tengo ganado. Que tengo este. Que tengo fe. Chocarme. No le voy a detallar. El tío resiguiendo. Mira, anda. Hola, mi amor. Hola, bebé. ¿Por qué te acercaste? ¿Eh? ¿Por qué te acercaste? Sí, no me he acercado. No. La botella y la pila la había dejado. Pues sí, sí. Allí estaba. Pero estaba vacía. Hice echar el agua más arriba. ¿Te acuerdas? Me tardé. Y usted ya terminó. Ya, yo. La puse el nylon. Ay, si así vio. Mi amor. Qué rápido. Sí. No. No ves que él. Una tormenta ya. A ver. Eso sí, mi amor. Que después no lo podemos mojar. Hola. ¿Por qué ha dejado? No. No, mire. Está vacía. Si está. Sin nada de agua. Mire. Yo ahí pude. Ya encender la válvula y la llene. Va a decir que justo está ahí arriba. Sí, mi amor. Estoy ahí arriba. Es el otro reloj, güey. Le va a hacer daño. Porque ahorita está algo agitado. Le daño tomar agua, amor. Usted no tome. No. Dejémosla. No tome. Dame agua. No. Ahorita, mi amor. Lo que pasa es que mire como usted. Ahí está trabajando. Está agitado, mi amor. Ahorita no tome. No tome. Dame un trajito. Es que se quilla la llena. Pero no, mi amor. No tome. Relájese. Para cuando el cuerpo. Yo hasta me asombro. Es que yo venía en esa carrera. Que venía así. No, no, no. No, no, mi amor. Nadie. Yo venía rápido. Porque me diga yo. No va a estar con usted. ¿Qué? Sácame ahí. Ah, lo voy a sacar a ti, mi amor. Porque ahora lo vamos a usar para hacer el otro. La otra. Cuartito. Sé que lo ponen mientras. Pero mientras regamos esto. Porque vamos a seguir componiendo aquí. Venga. Mi amor, yo quiero agarrar. Mi amor. No, porque ya casi. Ya mire. Dese un dientito. Para que le... Y el reloj se lo entiende. No, no. Miren. ¿Qué se dice? Vamos a hacer, mi amor. No. A veces no hay agua. Si hay, pero. No es cuando uno agarra un agua así rápido. Con este cansancio que tiene. Yo digo, guardia. Usted se me va a enfermar. ¿Y qué más? ¿Por qué lo quiero todo enfermo? Me voy a sacar a esta pala. Pero también quiero apagar. Sí. Sigamos aquí, mi amor. Si este bonito. Va a quedar aquí. Mi amor. ¿Aquí no va a quedar mire? Sí. Yo creo que si no... Por esta, voy a ponerle like. Pero... Sí, vea. A mí me voy a ponerle esto al mismo. Pero mejor, mi amor, la pala. Sí, pongámosla, mi amor. Para mientras. Vamos a ver cómo regalamos aquí la cajita. Ay, ya. Aquí está. Es verdad, como le digo, no importa el lugar. Aquí no, nosotros nos amamos. Sí. Mire esto cuando se esté, se nos va a salir para el leñamiento. Mire. 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 Tú no vas a salir para el leñamiento. Sí, esto es la mala armada. Ya, mi amor. Ya casi va a tomar agua. Porque no me quieren tomar agua. Porque le va a hacer daño y que se va a buscar la gotilla también. Estaba algo... Mi amor, esa agua estaba algo... Dios mío, mi niño no puede tomar agua. Estaba agua. Quiere agua. Quiere agua. Quiere agua. Y va a tomar, pues. Ay, mi amor. Mi amor, y va a tomar. Sí. Probablemente me hace un día. Sí, mi amor, y va a tomar. No me quiere estas aguas. Bien, mi amor. Yo le quiero dar agua, pero no es que le haga daño. ¿Y qué tiene el agua? No, nada, mi amor. Es que usted está cansado. Pero ya, ya, mi amor. Le va a hacer daño, mi amor. Gracias, está tirando. Ay, no, ay, no. Pero, pero, ¿le va a tomar agua? No, mi amor, le va a hacer daño. Mi amor, déjame que tome agua. Sí, por favor. Sí. Que no. Que le va a hacer daño el agua. Y que tiene el agua entonces? No, nada, mi amor. El problema es que le va a hacer daño. Es que le va a hacer daño la pancita por estar cansadito. Sí. Ya me bajó el cansancio. Ya, yo nada más me llevo. No, no, no. Es que va a tener que estar relajada. Para que tome agua. Que no, mi amor. No tome. Espérese. Tenga paciencia. Hola. Ya te voy a tomar agua, ¿sí? Amor. Tome agua, mi amor. ¿Qué te sucede? ¿A mí? No, por qué. ¿Tienes algo diferente? Más gordita. No, que asentada. No, mi amor, no es eso. Ah, entonces. Es que no te traes la botella de agua. No, yo, yo, bien. ¿Tienes algo diferente? No, solo venía cansada porque venía apurada porque usted va a tomar agua, pero cuando lo vi cansado no lo quise dar agua. ¿Te salió algo por allá? No. No, no, nada. ¿Segura? Sí, estos caminos solos. Nada. Pero no me están diciendo. No, mi amor. ¿Cómo va a creer que le voy a mentir? Mi amor, yo lo amo. ¿Cómo va a creer que era más de mi vida? No, no. Es pura ballena. No, no. Es pura ballena. 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 Sí. Ajá. Yo no soy tan, pero estoy un poquito pasadita de libras, pero un tanto, ¿verdad? Un poco llentuda, pero... Ay, vámonos un poquito. Pues tranquilo. Espera, mire, ve. Lo vamos allá, ¿eh? ¿Ya la va a pasar? A lo último, mi reina. No, no, no se va a arrepentir de haber venido conmigo, mujer, porque yo... Oh, mira. Lo vamos a pasar súper bien, ¿no? Hella, no, no se va a pasar muy bien. Oh, no. Hella, no me influencé. I cam 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 empanense. Да. Lo vamos a pasar. No's noembio. Es vengo a estямul conocido por el futuro. Lo va a pasar logístico de hooramón. Lo vamos prudentes polvo y numberlam. Tenemos una pasada de hoja 6,005,国-5, grippazos, un poco det wirus juliente. No voy a traer la pelota ¿Y me voy a ayudar? ¿Si? ¿Como va a traer ustedes? No, traer la diversión es que andé haciendo todo Porque voy a ir yo a ser yo sola Pero si, ser yo, si, no vamos a traer la pelota Ustedes van a hacer la pelota y yo no vedrán No sé No hombre, yo soy usted pero yo soy tizañera que me la hago porque me suena Y yo soy miedosa Y ahí dije que en esa cosa tiene que ir todo Ajá Pero... Ya se me está echando para atrás Déjame arreglar Pero si voy a traer la pelota No hombre Vamos Vamos a ir a darles un chacuzazo Porque usted tiene que ir para bañar No, solamente como una y otra Vamos a ir a bañar Eso no es mucho Pero mira la cosa Esta burbujita tiene Ajá Buena 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 Ay, comí mi mamita. Ay, ya voy cayendo, gente. Si, solo yo iba. ¿Qué es tartamuque? Yo le hago a tu. Bueno, va a ser el cuarto. Me va a ser el cuarto. ¿Eso es otro? ¿Eso es otro? Pues si, vamos a ir o no, vamos a ir. Hay que ir sin querer. Otra palabra. Me va a tocar por tu generosiatura. Ah, si. Los papás. No, que no hay. Le brillan los chupurros a aquel bicho. No, pues, entonces ahí lo guachamos entonces. Dijo que... ¿Eh? ¿Por qué no quiere ir? Venga, junte a uno por ahí. Ay, sí, porque uno es un asiento muy lujoso. Pero no. Qué gracioso usted. Vamos pendiente. Gracias. Sí, sí, para ti estábamos en el marco. Porque ella no quería ir con él. Creo que iba a ir a regresar a hacer una pelota, pero... No, ella no va a ir. No. No. No, sí. No, 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 no. Qué gracioso. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya le voy a pasar. Porque, le vas a rir. Sí... ¿Yo soy seria? Si, bastante Decide no me crezca Me va a despreciar ¿Y el que le voy a despreciar? ¿Le voy a despreciar? ¿Le voy a despreciar? Vamos No Pero no me va a caer por ahí Si, verdad Porque esta belleza me puede atar Pues si Si, si, si Si, si puede No No, no quiere que vaya ayer No, 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 no Ya mentiras Porque vas a ver que mentiras No Ya no va a hacer Se cae como una Un pelota No quiere que la haga compañía Ya me esta haciendo compañía Pues si, pero como aquí la esta entretenida No va a decir que la muchacha Ya nadie se va a hacer Ella Es una gran Amiga, hermana Para mi es Amiga, es hermana, es todo Baby La va a regañar Ay Ay Con que Se dan las ganas De quedarse Por haber dicho Pelos para algo Como bonito Pues todo Wicky Ludo Pero a ella le ha gustado Ay vamos a andar con lo que somos Sirenita Pero plantada me dejó todo por eso Winky Está ahí conmigo Ay no 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 No